Estamos muy contentos con la participación de la gente. En realidad hubo alrededor de 40 personas, lamentablemente hubo más inscriptos, pero a último momento había como 100 inscriptos y a último momento por diferentes motivos no vinieron, pero la verdad que las 40 personas que vinieron, en su mayoría eran docentes, se fueron muy conformes con el curso, por lo tanto estaban entusiasmados porque dice que más allá de la asignatura que dieran, las técnicas que el profesor Olobatuk les dio relacionadas con las nuevas tecnologías, les servía para sus clases. Lo interesante de esto es que él aprovecha todo lo que los niños y adolescentes usan hoy, que son las computadoras, el teléfono celular, en beneficio del aprendizaje y sobre todo en lo artístico les dio unas cuantas cosas como para transformar a través de la tecnología en personajes, en imágenes, en efectos muy lindos. Así que fue muy productivo el taller, el profesor se fue muy contento por la participación de la gente porque obviamente este tipo de seminarios no son teóricos, son teóricos prácticos y cuando se pone en práctica ahí es donde se ve que pasa con los asistentes, y fue muy productivo. Y nosotros, bueno, ahora vamos a poner todas las energías en el Festeniños que viene en agosto, si Dios quiere, como todos los años, este es el número 18, y seguimos con nuestros talleres. Ya estamos con las inscripciones prácticamente cerradas, nos queda la semana que viene alguno que pueda aparecer, pero tenemos todos los cupos llenos, así que, bueno, decirles a la comunidad como siempre que estamos muy agradecidos con su respuesta y que desde ETISAC, la Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz, los esperamos, porque pronto ya va a haber reestrenos y actividades dentro del teatro. Lo que pasa es que estamos en construcción, se van a encontrar con sorpresas en un par de meses para mejorar. No nos aburrimos para nada, ellos se divierten, pero bueno, en la medida que se divierten también aprenden, ¿no? Y sobre todo en lo que es la expresión y la interacción con el otro. Así que, bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes también. Esto es una asociación y es fruto del esfuerzo de muchas personas. Así que nosotros estamos haciendo lo mejor para que cada vez se sumen más personas en esta tarea, porque creemos que lo que suma enriquece. Las puertas de ETISAC están abiertas para todos aquellos que quieran colaborar en lo que sea, o para los que quieran preguntar, porque a veces hay actividades de la asociación que se desconocen. Bueno, nosotros estamos dispuestos para darlas a conocer y, por supuesto, el esfuerzo de un grupo de gente acá adentro siempre es como invalorable.